Ricardo Santa María presenta Alma y Corazón de Yucatán Un programa donde usted disfrutará de los paisajes, la música, gastronomía, costumbres y los lugares más bellos de nuestro estado. Esperamos que usted disfrute todo lo que es Yucatán, nuestras tradiciones, sus personajes, nuestra cultura y todo lo que ha hecho de nuestra grandeza la cultura maya. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal mi gente bonita? Muchas gracias por seguir viendo su programa Alma y Corazón de Yucatán. Me encuentro en un lugar precioso, lleno de encanto, algo de magia, algo místico. Estoy en la rimita de Tekashi, en donde está precisamente el custodio, el santo custodio de la ciudad, la Sultana de la Sierra. Bien, en otro momento más, vamos a ver las imágenes de la bajada para llevarlo hasta donde está la iglesia dedicada a San Juan Bautista. Tekashi, en su Expoferia 2018. Tekashi, cultura, tradición. Así que prepárense para ver un buen programa, como siempre, con todo el alma y el corazón. Muchas gracias. Comenzamos. Soy su amigo, Ricardo Santamaría. Gracias. 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 La Grandiosa Baquería. La Grandiosa Baquería. Viva Tekashi. Viva las costumbres. Que viva San Diego de Alcalá. Soy Ricardo Santamaría. Seguimos con su programa. Viva看. ¡Gracias! En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Maní, lugar mágico, cuna de grandes bordadoras y de leyendas. En Bordados Mari encontrará todo lo necesario para ataviarse como mestiza o mestizo. En Bordados Mari, contamos con un amplio surtido de ropa típica, elaborados a mano y a máquina. Ternos, blusas y piles guayaberas y contamos con un gran surtido en artesanías. Bordados Mari, estamos a una cuadra del centro, frente al restaurante Príncipe Tutulchú. Además contamos con una sucursal en la ciudad de Mérida, en Plaza Dorada, local 162, puerta 7. Bordados Mari, Bordados Mari en Maní y Mérida. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Bordados Mari, Bordados Mari, Bordados Mari. 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 ¡Gracias! 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 Serafín Weber, bienvenidos al programa, primero quiero agradecerte amigo por la confianza al programa y decirte que nos estamos llevando un programa maravilloso de Tecash, hay que apostarle a la cultura, hay que apostarle al turismo y creo que tú en esos dos meses y días más lo estás logrando Diego, pero mejor que sea tú quien comente esta noche maravillosa, me imagino que estás rebosando de alegría. Sí, sin duda alguna, primero que nada Ricardo muchas gracias por estarnos cubriendo, ya van dos meses y pues estás siempre en las mejores actividades que hacemos y como tú has dicho, hoy estamos súper contentos porque nuevamente la gente responde con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pues ahorita en el marco de nuestra feria tradicional, hoy es nuestra grandiosa vaquería, la tradicional vaquería aquí en Tecash. Y pues como ustedes pueden ver, la aceptación increíble, la gente es súper motivada y pues en algo muy especial, que es en parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, el folclore yucateco y pues estamos haciendo algo innovador, le estamos apostando mucho a los eventos culturales, al fomento de nuestros atractivos naturales, arqueológicos, para fomentar el turismo. Yo he visto las actividades culturales, artísticas, yo vi tu paseo de las ánimas, creo que le estás apostando a un cambio. Así es, estamos apostando a un cambio, pero también estamos generando ese sentido de identidad de los tecashenios, de que se sientan orgullosos de lo que tenemos aquí culturalmente hablando. Entonces ahorita cada evento, cada fiesta tradicional la vamos a estar exponenciando al máximo, para que la gente de todo el estado conozca y se les grave Tecash. Te felicito, felicito a tu esposa también y me encantó que le hayas dedicado peregrina. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pues sí, vino de lejos, aquí está. Sin duda alguna, tenemos un municipio precioso que ahí le estamos sacando brillo y poco a poco van a saber más de nosotros. Quiero que sepan que aquí tienen su casa, acá en Tecash, son bienvenidos cuando gusten y créanme que la gente les va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, muchas gracias, Serafín. Soy su amigo Ricardo Santamaría, en su programa Alma y Corazón de Yucatán, para Televisión, la imagen de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! La niña ¡Gracias! 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 En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Alma y Corazón de Yucatán. Maní, lugar mágico, cuna de grandes bordadoras y de leyendas. En Bordados Mari, encontrará todo lo necesario para ataviarse como mestiza o mestizo. Contamos con un amplio surtido de ropa típica, elaborados a mano y a máquina, ternos, blusas y piles guayaberas, y contamos con un gran surtido en artesanías. Bordados Mari, estamos a una cuadra del centro, frente al restaurante Príncipe Tutulxu. Además, contamos con una sucursal en la ciudad de Mérida, en Plaza Dorada, local 162, puerta 7. Bordados Mari, Bordados Mari, en Maní y Mérida. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Farolito que alumbra su apenas mis calle desierta, cuántas veces me has visto llorando llamar a tu puerta. Sin llevarte más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarte más nada que un beso, violento y travieso, muy suave y dulzón. Esta noche, Tecach se lució primero con la hermosa tradición de Pasacalles y también el inicio de la gran vaquería. Tengo el gusto de presentarles a la reina de esta expoferia. Ella es Mariana Evelin Novello. Bienvenida, bienvenida al programa. Evelin, platícanos, ¿qué sientes esta noche? Me siento muy orgullosa de ser parte de esta fiesta, de convivir con las familias, que se revivan las tradiciones de nuestra bella ciudad de Tecach. Platícame, ¿sabes bailar jarana? Sí, llevo varios tiempos practicando la jarana, de hecho ya con la familia Cámara fue la primera vez que entré con ellos a bailar jarana. Un mensaje para todos los que nos ven a través de alma y corazón, que vengan a Tecach, invítalos. Pues sí, que sean bienvenidos a la fiesta de Tecach, es muy bonita, se vive mucha armonía y es bellísima estar aquí, se vive la tradición y todo. Bueno, ella es Mariana Evelin Novello, felicidades y que siga la fiesta porque la verdad está muy bien organizado y en verdad vale la pena visitar este lugar maravilloso que es Tecach. Gracias, seguimos con su programa. Gracias, seguimos con su programa. Escuchan la voz de Julio Álvarez a lo lejos, que está cantando, cantando como si estuviera llorando y canta así. Yo, yo era el amor de su vida, yo dije de sus carichas y de su bebé, se me quedó bien felicitada. Sí, canta, bueno. Yo, yo era el amor de su madre, yo era el amor de su bebé, se me quedó bien, se me quedó bien, me quedó bien, se morde al súper a tu madre, se me quedó bien. Mi gente bonita, 10 días de alegría, de diversión, eventos culturales de primera, artística, para toda la familia, Tecash brilló en verdad más que nunca en esta expoferia en honor a San Diego de Alcalá. Mi amigo Diego Ávila Romero, seguramente estás lleno de emoción porque apenas declaraste tus palabras de clausura. Platícame Diego. Pues como escuchaste, obviamente estamos muy, muy, muy contentos porque la verdad que la feria, para lo que se pensaba, sí terminó siendo todo un éxito. La verdad que los ciudadanos adaptaron, bueno, aceptaron muy bien esta nueva faceta de la feria y pues ya estábamos aquí, ahorita ya estamos aquí en este nivel de organización. Pues a mí lo que me llenó más de gusto y más de emoción, los comentarios de la gente porque estuvimos caminando, pues obviamente a lo largo de estos días y todas las personas emocionadas de que Diego te sacaste un 10. Y pues obviamente yo, no solo yo, todo el equipo que está detrás, el equipo, el equipo. ¿Has conocido todo el buen equipo? Sí, no, el equipo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, se la rifó, se la rifó. Muchas felicidades Diego, la verdad eres un joven con grandes ideas y me atrevo a decir, como amigo tuyo, y a través de, y testigo de tanta gente que ve el programa de Tercevisión, de mi programa Alma y Corazón, que Tecach, esos tres años va a estar hasta arriba. Sí, sin duda alguna, algo que se me olvidó mencionar, que pues, viste que el gobernador nos visitó, llegó, se impresionó también, jamás me imaginé que iba a estar tan bien organizada la feria, ¿no? La gran aceptación, no solamente de los tecacheños, sino la gente del sur y fuera del sur. Sí, 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 vinieron desde Quintana Rosa, el Triángulo Maya, también estuvo viniendo mucha gente aquí. Sí, eventos deportivos, que también tuviste. Sí, este, desde luego que sí, este, tenemos la carrera de Chacmultún el 2 de diciembre, que también es lo nuevo que vamos a, bueno, ahora sí que la nueva encomienda, que salga el 100% bien. Bueno, mi gente bonita, esto fue la feria, la exoferia de Tecach, lo hicieron con el alma y el corazón. Así es. Eso os puedo asegurar, yo lo viví desde la bajada del Santo Custodio hasta el día de hoy, que fue la clausura, y decirles, vengan a conocer Tecach, vengan a conocer el sur, porque todo Yucatán es bello, y el sur y Tecach también. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente programa. Muchas gracias.